Buenas noches Honduras, buenas noches al mundo, bienvenidos a un programa más de este, su programa de entrevistas La Palabra a través de la señal de LTV que se transmite lunes y miércoles y bajo la dirección de nuestro compañero y director de prensa Raúl Morazán, quien hoy se encuentra en una misión especial, dándole cobertura a esta importante toma de posesión de la nueva presidenta mexicana, Claudia Chambó Pardo, quien va a asumir en las próximas horas la primera magistratura o la titularidad de la presidencia mexicana. Con muchas expectativas el pueblo mexicano ante este triunfo, sale Manuel López Obrador de la presidencia y esperando pues que este nuevo gobierno traiga mejores augurios para el pueblo mexicano y obviamente para los vecinos centroamericanos. Hoy tenemos un importante invitado, hablamos del abogado Héctor Pérez, con el que vamos a dialogar, él también como analista nacional, varias temáticas de interés nacional, temas importantes como el tema de la Sisi, el tema de las cuestiones legales que en este momento se están discutiendo, se pretenden discutir en el Congreso Nacional, la ley de colaboración eficaz, las reformas al Código Penal, todos estos son aspectos también para que la Sisi pueda venir a nuestro país, esto lo ha dicho pues miembros de la ONU, quienes son los que peticionan esto para que la Sisi verdaderamente tenga una participación y una venida eficaz a nuestro país. Así que le damos de inmediato la más cordial bienvenida. Abogado, un placer tenerlo con nosotros aquí en el programa La Palabra. Muchas gracias, licenciado Owen, gracias por la oportunidad de estar en este tan visto y bonito programa. Como usted lo dijo, estamos para poner al tanto a toda su audiencia del acontecer político en el país. Bueno, con respecto a la nueva presidenta de México, ya tiene la primera polémica, que no invitó al rey Felipe y por eso el presidente de España no asistió. Usted se da cuenta que va a ser un gobierno sumamente polémico con la política exterior. ¿Cuál cree usted que va a ser la fortaleza o la debilidad de ese gobierno? Mire, la verdad que ya trae un estigmatismo con López Obrador, que aparentemente no tenía demasiadas expectativas para su gobierno y no la supo cumplir. Recuerde que esta nueva presidenta es la misma línea partidaria o de la misma línea del mismo López Obrador. La verdad que no se esperan muchos cambios, licenciado. El crimen organizado sigue apoderado de México, esas zonas fronterizas que realmente y lastimosamente no le han podido poner un alto a lo que es a esos carteles criminales que detienen a los inmigrantes para pedir extorsión. Y puede haber un apoyo, me refiero, para estos países de Centroamérica y los países latinoamericanos en lo que se refiere al tema migratorio, porque en los últimos años no hemos visto mucho apoyo por parte del gobierno mexicano hacia los migrantes en ese tránsito tan peligroso. Sí, la verdad que no, licenciado. Ahorita Estados Unidos lo que ha impuesto como una nueva regla migratoria es que toda persona inmigrante que va de mojado, o sea, a pie para Estados Unidos, ahora tiene que solicitar el asilo político desde México. Ya no dice que tiene que entregarse a la frontera, sino que desde México hay unas oficinas consulares norteamericanas para pedir el asilo político. Pero realmente lo importante, y lo voy a decir lastimosamente, López Obrador no supo parar la alta inseguridad que vive en las fronteras. Por ejemplo, ¿cuánto inmigrante centroamericano ha sido secuestrado por el grupo de los Zetas? No ha podido parar eso. Hace poco una señora daba declaraciones aquí en nuestro país que el hijo tuvo que, no sé cómo consiguió el dinero, porque tuvo que pagar 10 mil dólares para que la pudieran soltar a la madre. Ajá, y me imagino que aparte que pagó el coyote, ¿verdad? Sí, claro. Ese es el problema, la verdad, que este cartel criminal de los Zetas se sigue apoderando de los... Incluso en Honduras han matado a muchos hondureños que se dedican... Que son coyotes, se dedican a llevar a muchos inmigrantes indocumentados. Los han matado aquí en Honduras. Y supuestamente se presume que viene de la orden desde México para acá. Sí, o sea, la criminalidad organizada en esos países, de una u otra manera, afecta a nuestros conciudadanos, porque esa es la ruta migratoria más importante o de mayor afluencia de hondureños y centroamericanos en este momento. Bien, pero ya pasando a los temas nacionales, Abogado Pérez, ¿cómo mira usted el panorama político, pero también social? Porque va relacionado uno con el otro en este momento. ¿Ve usted que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro tiene algún camino fijo? ¿O ustedes creen que se está tambaleando en este momento por las crisis que se van dando en la Corte Suprema de Justicia, en el Congreso Nacional, y que de acuerdo a eso se van tomando las decisiones? ¿Cómo ve usted planteada la estrategia de resolver las problemáticas nacionales del actual gobierno? Ok, mire, para iniciar, licenciado, la presidenta Xiomara o el Partido Libre jamás tuvieron un plan de gobierno para el país. Cuando viene un presidente o un candidato presidencial, tiene que elaborar un plan de país a cómo quiere ver el país dentro de cuatro años, dentro de diez años o treinta años. Es un plan cercano, a mediado y a largo plazo. Lastimosamente, la presidenta Xiomara nunca tuvo un plan de gobierno ya definido. Por eso usted ve que los ministerios están actuando bajo la improvisación. Por ejemplo, un plan de sección, que quiere implementar una copia de Nayib Bukele en El Salvador. ¿Por qué a Nayib Bukele sí le funcionó y a Honduras no? Es porque Nayib Bukele, antes de ser presidente, ya había trabajado con expertos internacionales y con asesores nacionales sobre este plan de sección. Ya lo lleva a ver como una propuesta, como un plan de país. La presidenta Xiomara simplemente quiere copiar algo y no le está dando los resultados, pues porque realmente no está atacando los puntos torales que llegan a aquellos líderes de mares y pandillas o crimen organizado, que son los que realmente están ocasionando la inseguridad en el país. ¿Qué pasó con nuestro plan de nación, visión de país, algo así que se llamaba cuando el gobierno de Ricardo Maduro, recuerdo que se conformó ese plan de país, visión de nación, algo así? No recuerdo qué nombre llevaba, pero desde ese entonces tenemos ese plan y no lo hemos utilizado. Es más, luego del golpe o del gobierno de Roberto Micheleti Bain, la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional, pues dijo que se debía urgentemente implementar ese plan de país para que no viniese un gobierno, como ha sido la costumbre en nuestro país, que un gobierno hace una cosa, viene el que sigue y la deshace y hace otra. Y hemos estado patinando en ese lodo, en el odio. Y lo peor de todo, licenciado, que el gobierno, por ejemplo, de turno, viene y comete algún tipo de legalidad contra alguna empresa internacional, viene la empresa, va a demandar y como sabe que él no va a estar cuando ya venga la sentencia de esa demanda y le deja el problema al otro gobierno. Entonces usted ve realmente que también es un problema jurídico. Por ejemplo, ¿cuántas veces nos hemos escuchado que demandar al Estado es pegarle una patada al bolo, a un bolo? ¿Por qué? Porque los gobiernos cometen, por ejemplo, recién en un contrato con una empresa internacional. Bien, y como sabe que va a estar cuatro años a quien le van a ir a tocar e indemnizar o esperar la sentencia sobre esta demanda, es un otro gobierno de otro partido. Entonces realmente usted ve que en la clase política hondureña no es consciente realmente de todo el daño que le están haciendo a Honduras simplemente por afines partidarios y eso realmente no es como. ¿Cómo podemos erradicar o terminar con esa mala praxis, abogado? Porque usted tiene razón, por ejemplo, los funcionarios de determinado gobierno cometen delitos porque saben que en el próximo gobierno no los van a tocar. Correcto. Porque de repente, bueno, imagínese que en el gobierno de Juan Orlando Hernández hasta reformaron las leyes, hicieron un código que le llamaron Código de la Impunidad porque reformaron leyes que reducía las penas a los delitos relacionados con... El crimen organizado. El crimen organizado. Y actos de corrupción. Y con actos de corrupción. Más que todo actos de corrupción. Malversación de caudales públicos. En fin, un montón de delitos relacionados a este mismo. ¿Cómo cambiar esa situación? Porque aquí parece ser que ahí están involucrados toda la sociedad hondureña. O sea, me refiero a toda la sociedad hondureña. Oiganme, de todos los partidos. Están involucrados en narcotráfico, en corrupción y en todos los delitos. Lo que pasa es que recordemos que en el caso de Juan Orlando Hernández le fue fácil hacer este tipo de modificaciones o aprobaciones, incluso aprobación constitucional, que se ocupaba mayoría calificada. ¿Cuántos diputados tenía el Partido Nacional? Casi 70. Entonces, solo con 10, 15 disidentes de la oposición, ya hacía la mayoría calificada. Era facilito comprarlos también. Bueno. No decía, Dori Gutiérrez, fue que el tilín-tilín estaba a la orden del día y el Congreso Nacional. Imagínese, esa es una. Y para aprobar una ley, solo se ocupa mayoría simple, 65 votos. Hasta le salía sobrando. Entonces, realmente, Juan Orlando Hernández tenía una gran fuerza que tenía bastantes diputados. La bancada era grande dentro del Congreso Nacional. Y eso le facilitó cometer muchos abusos de autoridad. O sea, ¿usted considera que un partido no debe de tener la mayoría de diputados en el Congreso Nacional? Porque muchos dirían, no, pero es que si uno no tiene una bancada fuerte en el Congreso Nacional, difícilmente puede llevar a cabo los proyectos que en campaña política se prometen al pueblo hondureño por parte tanto de su figura presidencial como también de las figuras que representan alcaldías y diputaciones a nivel nacional. No estoy de acuerdo. Supuestamente el Congreso, el Palacio Legislativo, está integrado por diferentes bancadas que marcan la oposición. Yo entiendo que darle mucho poder a un solo presidente o a un solo partido es peligroso. Porque si el partido del presidente es corrupto, nos hunde. Pero si un presidente que tiene un buen plan para nuestro país, que es realmente un presidente muy sensato y temeroso, no solo de Dios, sino que también del estamento jurídico de Honduras, a mí sería algo beneficioso. Por ejemplo, Nayib Bukele. Nayib Bukele es el religio y es una reforma inconstitucional. Con el 85% de la popularidad de los salvadoreños. Ajá, y él tiene mayoría. Entonces usted me dice, es malo o es bueno que tenga mayoría Bukele en Salvador. Incluso destituyó cuatro magistrados de la Corte. Lo mismo que hizo Juan Orlando Hernández y que fueron a demandar allá. ¿Y que tiene los salvadoreños que no tengamos los hondureños? No, simplemente la visión. No, incluso el salvador era. Usted me habla, abogados, de una sola persona. Yo lo que me pregunto es, ¿cómo una sola persona hace cambiar el pensamiento de grandes masas o de un gran grupo de políticos que dicen, no, esta vez sí vamos a hacer las cosas bien? Porque recuerde que usted puede ser muy buen presidente, pero si tiene diputados o funcionarios corruptos o que no le ayudan, usted va a fracasar. Lo que pasa es que Nayib Bukele, licenciado, él como persona es íntegro. Él como persona lleva con el compromiso de crear una nueva clase política y lo está haciendo. Por ejemplo, Nayib Bukele a un alcalde de su mismo partido ordenó que lo arrestaran y que el Ministerio Público procediera porque estaba malversando fondos. Un alcalde de su mismo partido, licenciado, fue así como el año pasado. Y aquí vamos a ver, si un alcalde o el mismo partido no va a proteger a su alcalde. Bueno, aquí recuerde que con esas leyes, ese cambio de código penal, se protegió a diputados. Sí, correcto. Hay varios expedientes que están en los juzgados engavetados. Correcto. Porque aquí los políticos o los diputados especialmente reformaron la ley y presionaron para que esos casos no se ventilaran ante la justicia o los organismos de justicia en nuestro país. ¿Salvador Narrala era nuestro Bukele en algún momento? ¿Salvador Narrala? No, no, no. Se lo pregunto porque alguna gente lo idealizaban de esa manera. No, no, no. La verdad que Salvador Narrala, mire, Salvar Narrala es un hombre sumamente impredecible. Un hombre impredecible que el día de mañana usted no sabe cómo va a reaccionar. Es similar al pollo Contreras de San Pedro Sula, al alcalde. Esa es otra persona. Un proyecto serio no se puede basar en ellos porque no sabe para dónde, cómo van a decidir o para dónde van a agarrar. Ahora, pero sí podemos resaltar algo, que la gente dice, bueno, pero él no tiene cola que le pisen, nadie lo puede criticar por corrupto. No, yo estoy de... Ah, porque nunca ha estado en un puesto de funcionario público. Ah, nunca ha estado en un puesto... No, usted dice que si yo hubiera estado... No, no. A mí no estuve designado por presidencial. ¿Quién? Él. Ajá. No, 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 sí, correcto. Pero yo lo que le quiero decir a usted, licenciado, es que realmente una persona se le va a aprobar su integridad y su honradez cuando esté en un puesto de funcionario público. Por ejemplo, vaya, usted me dice que estuvo como designado, pero también lo están acusando de que nunca liquidó. Nunca liquidó los 10 millones anuales que le estaban dando. Nunca los liquidó y supuestamente se los dejaron de dar porque nunca los liquidó. Yo no sé, o sea, son cosas que se están condenando. Usted no sabe si en realidad eso pasó, pero la denuncia... Pero cuando se hace algo... Se hizo pública. Se hizo pública y cuando él no reacciona, no presenta las pruebas, ¿qué quiere decir? Es porque lo está permitiendo. Entonces realmente, pero son muchos factores que se están dando, pero donde yo le quiero decir a usted que una persona realmente se le va a comprobar su honradez cuando tenga ya aquel presupuesto a su disposición, cuando tenga aquel cargo importante, ahí vamos a ver si realmente sigue siendo honesto. Y entonces, ¿para dónde podemos ver los hondureños? Si ya, por ejemplo, estuvieron 12 años los nacionalistas, no nos dieron bola. No, no es opción, no son opción. Usted ve que no tienen opción. No, mire, yo creo que es una cosa. El Partido Nacional no va a ganar ni esta ni las próximas cuatro o cinco elecciones. ¿Sabe por qué? ¿Cinco elecciones no la gana. ¿Sabe por qué? Porque los mismos diputados, los mismos alcaldes que gobernaron con Juan López Hernández, ahí están. Y no quieren dejar, no quieren ceder. No quieren darle paso a una reestructuración. Por ejemplo, a David Chávez, ¿se acuerda del presidente del delay? Sí. Que le pidieron, antes de que le emitieran orden de captura, le pidieron, le exigieron que se haga el cargo del presidente. Se aferró y dijo que no, que por qué lo iba a dejar. Entonces, así hay muchos que no quieren dar un paso atrás para limpiar la imagen del Partido Nacional. O sea, papi a la orden y Ana García andan perdiendo su tiempo, entonces. No, es que uno de esos va a tener que ganar forzosamente. ¿Dentro del partido? Sí, dentro del partido. Pero para las generales no van a tener opciones. No, 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 es que no tienen opciones. Ahí es la única opción que van a tener. ¿Qué les queda? ¿Qué les queda? Sacar al libre sí o sí. Porque, mire, hoy el Partido Nacional ha caído. Pero, ¿cómo lo van a sacar? No, es una alianza. Ahí vamos, mire. ¿Cómo? Usted me está diciendo que el Partido Nacional, la única que le queda es prestar los votos. Ok, y le voy a decir lo que dijo Tomi Zambrano hace varios meses. Dijo, y lo voy a decir así, lo dijo públicamente. Si Jorge Cález gana las elecciones primarias en el Partido Liberal, nosotros hacemos alianza y que él sea el presidente. Que yo le quiero decir, ellos ya van visualizando que ellos no ganan, ni con Papi, ni con Ana, ni con Jorge Zelaya, no ganan. Con el deterioro que ha tenido el Partido Nacional, ¿cuántos votos cree usted que puedan tener como voto duro? Ok, vamos a ver, mire. El Partido Nacional es el partido más ordenado que hay, usted bien sabe. Usted bien sabe que son bien radicales, son bien verticales. Ok, yo no dudo que tenga 1.3 millones, porque fue lo que dijo el CNE, fue el dato del CNE. 1.3 millones de votos. O sea, 1.300.000. Correcto, 1.300.000. Ok, yo no dudo porque fue el dato del CNE, correcto, ok, estamos bien. Pero aún así, aún así, no va a poder ganar las elecciones porque hay mucho resentimiento dentro del mismo nacionalismo. Por ejemplo, esos 1.3 no se mantienen intactos a este momento. No, no, porque hay muchos nacionalistas que me imagino de estar incómodos también, inconformes con ellos. O sea, lo que pasa es que el nacionalista tiene compromiso con el diputado, con el alcalde, pues ya con el presidente ellos saben elegir. Por ejemplo, bueno, pues no hablemos ahorita, pues. ¿Por qué Jorge Aldana hoy por hoy es alcalde de Tegucigalpa? Porque los cachurecos le dieron el voto. Es que no hay duda. Si usted bien sabe que el Distrito Central es la cuna, es la fortaleza del cachureco. Sí, o sea, el Distrito Central y para los que no saben, yo me imagino que muchos sí lo saben, pero hay muchos jóvenes de repente que no entienden de que el Distrito Central por décadas ha sido de tinte nacionalista. O sea, hay más nacionalistas, se supone, por las votaciones que se han dado por mucho tiempo, más votos del Partido Nacional que de otros partidos. Y que en este caso usted me dice que por el descontento que existía y el resentimiento que existía de los mismos nacionalistas a su partido, le dieron el voto a Aldana. Yo le voy a explicar por qué. Yo entiendo al militante nacionalista. A los militantes nacionalistas se les murieron de COVID mucha gente, muchos familiares. A mí me murieron cuatro familiares de COVID, cuatro licenciados. Y yo le aseguro algo. ¿Se acuerda cuando aquí hicieron aquel gran show allá en el Congreso? Cuando el Congreso, que de Valdía estaba en el Congreso anunciando que iban a conseguir 80 hospitales. Entonces, que en ese mismo día el Congreso le había aprobado más de 10 mil millones de lempiras para conseguir... ¿Se acuerda, verdad? Sí, claro. Yo le digo algo. Si esos 10 mil millones los hubieran invertido en esos hospitales, mis familiares capaz que no se hubieran muerto. Fíjense que es el pensamiento de muchos que perdieron a algún familiar en época del COVID y le dijeron a las autoridades, estando dentro de la pandemia, que ese era el momento de que se reivindicara el Partido Nacional, ya que nuestro pueblo es de memoria corta. Pero en ese momento que el pueblo hondureño esperaba que se reivindicaran las autoridades en función de apoyar al pueblo hondureño en contra del COVID, luchando en contra del COVID, pues no se hizo. Y lamentablemente, yo creo que políticamente se perdió una gran oportunidad de poder reivindicarse y crecer. Reivindicarse esa popularidad que ya habían perdido en ese momento el Partido Nacional. Nos vamos de inmediato a una breve pausa comercial. No nos cambien. Estamos a través de LTV, en su programa de entrevistas, La Palabra, con el abogado Héctor Pérez, con quien vamos a seguir tratando muchos temas de interés nacional. Ya volvemos. Bien, gracias por continuar en sintonía de la señal de LTV. Esto es su programa de entrevistas, La Palabra. Y continuamos con el abogado Héctor Pérez, abogado y analista nacional, con quien estamos dialogando sobre algunos temas judiciales, pero también políticos, porque nos interesan mucho. Abogado, usted me hablaba en el segmento anterior de que el Partido Nacional, la única que le quedaría sería negociar los votos que le quedan. El voto duro que dicen del Partido Nacional, que ya se sabe que lo tiene, pues por su militancia que es bien... Son bien verticales. Bien verticales. La cuestión es la siguiente, el Partido Nacional, según el CNE, en las últimas elecciones tiene 1.3 millones de militancia. Pero el problema es que ya para elegir un candidato presidencial o elegir al presidente, ellos mismos ven que ellos han, en la misma cúpula del Partido Nacional, ha traicionado lo que es los principios nacionalistas. Nunca fueron opción para el mismo... Ya lo hablamos, del COVID. A los mismos nacionalistas se les murieron gente de COVID y eso no lo van a perdonar, así como yo. Yo responsabilizo al Partido Nacional porque mis cuatro familiares se me murieron de COVID, pues. Porque si el dinero lo hubieran invertido, no se lo hubieran robado. Por eso que va el día, está allá escondido, huyendo en Nicaragua, hijo, está preso allá. Realmente creo que mis familiares no hubieran muerto o por lo menos hubiera visto yo que hicieron... el Estado hizo lo imposible por salvarlo por medio de los hospitales. Ok, esa es una. El hecho, licenciado, que realmente hoy por hoy, hoy se nota que la coyuntura política está a favor del Partido Liberal. ¿Sabe usted hace cuánto no gobierna el Partido Liberal? Hace más de 15 años. Muy bien. Más de 15 años. Y usted bien sabe, usted bien sabe, licenciado, y también su televidente no me va a dejar mentir, cuando gobierna el Partido Liberal la gente dice, hay más trabajo, el dinero rinde más, porque la canasta básica... Las grandes transformaciones vinieron con el Partido Liberal. Entonces, décimo tercero, décimo cuarto, el seguro social, la ley agraria, el seguro social, el seguro social. Ajá. Bueno, otra cosa que vamos a punto de colación, que Pepe Lobo dijo, sabía del del falco, del seguro social, ¿se acuerda? Y dijo que no lo denunció públicamente para no afectarle las elecciones que le iban a favorecer a Juan Orlando Hernández. Eso es una grosería también. ¿El pueblo, ¿usted cree que va a votar por el Partido Liberal si sabe que van a hacer alianza, alguna alianza de ese tipo con el Partido Nacional? No, es que mire, desde que las elecciones pasadas de la presidenta Somara, las elecciones vinieron para quedarse. Ahora, ¿por qué hace al Partido Liberal? Mire, está bien la tesis que usted me menciona, pero yo le voy a decir algo, no hay almuerzo gratis, como dicen, y el Partido Nacional, si hiciese eso, que negociara los votos, porque no tendría posibilidad de llegar a la presidencia, ¿algo le van a tener que dar? Le voy a explicar. ¿Y qué va a hacer eso? ¿Entregarle la corte? No, 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 no. ¿O el Congreso? No, le voy a explicar. En primer lugar, en primer lugar, el Partido Orita Nacional, ellos bien saben, la misma cúpula, sabe que no tiene opciones de triunfo. Ok, entonces va a tener la única opción que es esta. Es decir, apoyamos en una alianza interpartidaria al Partido Liberal, porque ellos lo que quieren es sacar al Partido Libre el poder. Y así como lo quieren, nueve de cada diez hondureños quieren sacar al Partido Libre el poder. O sea, usted me habla del tipo de alianza que se conformó para cuando se quería sacar del poder a Juan Fernando Hernández. Correcto. Incluso, la corte no hay necesidad de entregarla, porque ahí hay una cuota ya, cuota de magistrado para todos los partidos políticos. Entonces, realmente creo que el Partido Nacional está tan desesperado por sacar al Libre del poder que prefiere apoyar al candidato liberal que salga en las elecciones primarias. ¿Y quién va a ser ese candidato liberal? Porque, porque le voy a decir una cosa, la situación está bien, bien, bien cerrada, la veo yo, entre Jorge Calix y Salvador Nasralla. He visto en los últimos días que tanto a Nasralla como a Calix se le han sumado líderes importantes del Partido Liberal. A veces uno no haya si entender que el Partido Liberal está apoyando a uno o al otro, porque en ambos, en ambos movimientos, hay fuerza, hay fuerza de políticos de carrera, de políticos que ya tienen trayectoria. Ok, le voy a explicar aquí a su audiencia, mire, en las elecciones primarias lo que el candidato ganador se define por quien tenga la mayor parte de la estructura del partido. ¿Cuál es una estructura? Diputados, alcaldes, consejos municipales, consejos departamentales, la militancia, los líderes de barrios y colonias. Ok, el hecho es que hoy por hoy, yo le voy a decir porque soy dentro del Partido Liberal, le puedo decir que más del 60% quien tiene la estructura del Partido Liberal es Jorge Cálex. Jorge Cálex. ¿Por qué? Porque Jorge Cálex viene desde la juventud del Partido Liberal. Yo con Jorge Cálex fuimos compañeros de juventud del partido, antes del golpe, ¿verdad? Ya una vez que se dio el golpe ya él se para libre. Pero realmente Jorge Cálex ha traído una gran cuota política, líderes de barrios y colonias, diputados y alcaldes que están fortaleciendo aún más al Partido Liberal. Entonces realmente usted se da cuenta que la coyuntura ahorita y el favoritismo está para Jorge Cálex. El otro 40%... Ahora, pero usted no me está hablando como activista ni persona que apoya a Jorge Cálex, ¿no? No, lo estoy hablando con base a hechos. Por ejemplo, hagamos aquí una radiografía. Ok, vamos a ver, ¿qué es lo que tiene Maribel Espinosa? Solamente tiene Valle con Saavedra. Y a Maribel yo la veo bastante... ¿Saavedra es un líder dentro de Valle? Sí, sí, pero... Allá solo tiene... No veo una estructura así fuerte que la apoya a pesar de que ella sea una persona íntegra o correcta. De muchas cualidades para ese puesto. ¿Y sabe lo que le está pasando factura a la UAD Espinosa? Lo del caso aquel del... No, no, sí, pero aparte de eso, aparte de eso, licenciado, es que ella era desconocida por el Partido Liberal. Hasta ahorita que Salvador la sacó como diputada por Cortés, se viene dando un renombre. O sea, ella dentro de su profesión una mujer abogada, respetada y renombre, ¿verdad? Pero que tenga una carrera política hasta ahorita que sacó la... Prácticamente Salvador la sacó el anonimato. Nadie conocía a Maribel Espinosa. Ese es una, a esa le está pasando factura. Segundo lugar, ahorita lo único que tiene Maribel Espinosa garantizado es que va a ganar Valle. Valle porque ahí está Saavedra y es un líder... Ahora, ahora, sí, es lo que estamos hablando de que el movimiento que tenga las estructuras que controlan esas pequeñas estructuras a nivel nacional, a nivel de los pueblos, de los municipios, es quien tiene mayores posibilidades. Ahora, lo que yo le quería preguntar es, ajá, supongamos que usted me dice que Jorge Calix es el favorito. Ajá, y si gana Jorge Calix, supongamos las internas, Narrala se va a unir a Calix. Porque Narrala va a tener, va a tener, pero yo quiero terminar lo de la radiografía. Dejamos a pedir la audiencia. Mire, ajá, Salvador Narrala que es lo que tiene. Tiene solamente Cortés, porque ese es el mayor caudal político lo tiene Salvador en Cortés. Sí. Ahí no hay duda. Y más con Marlon Lara y Alan Ramos. Que son líderes, igual como decimos, de estructura. Y también tiene Choluteca con Quintín Soriano y con Yuri Sabas. Y ahí para de contar. Y Contreras se ha ido con Calix, ¿no? No, sí. Ajá, imagínese. Roberto Contreras, el alcalde. El alcalde de San Pedro que tiene una gran popularidad. Entonces, usted se da cuenta que más bien ahora Cortés le va a restar con el Pollo Contreras, le va a restar ya a fuerza a Salvador Narrala. Y desde la alcaldía va porque como sea es el alcalde y tiene mejores posibilidades. La calidad es su fuerza. Correcto. Ajá, y ahora todo el resto del país lo tiene Calix. Jorge Calix. Por eso es que se presume, porque se ha hecho un análisis que realmente, como le digo, pero entonces, ¿cómo quedó el ingeniero Salvador Narrala? Porque yo le decía, ¿se va a unir a Jorge Calix si Jorge Calix ganarse las internas o también...? Porque en primer lugar ya se van a dividir por ahí. El presidente del partido, Gianni Rosenthal, al momento de darle ya paso la autorización a la juramentación y todo, o sea, les hizo ver esto, que él quisiera, quien... La autoridad del Partido Liberal va a garantizar elecciones transparentes y honestas, porque las elecciones que la maneja son más que todos los partidos políticos, ¿correcto? Las primarias. Entonces, él garantizó elecciones transparentes y honestas. Entonces, en eso no hay duda. Pero también les dijo que quien saliera ganador, los demás tenían que apoyarlo y todos aceptaron. Y ahí, y hay un compromiso de palabra. Segundo, licenciado, Salvador va a tener dos caminos, dos opciones. Primera, apoyar a Calix para que sea presidente y sacar al Partido Libre o hacerse a un lado y andar hablando, denunciando que su puesto usted sabe cómo es Salvador de escandaloso. O apartarse y no apoyar a la mujer de Calix, pero eso sí, Libre va a seguir en el poder. Porque yo le voy a decir una cosa. ¿Qué fuerza tiene para ustedes como... Bueno, usted ya me dijo que estaba en el movimiento de Calix. ¿Va en alguna posición? Sí, la verdad que yo la semana pasada me reuní con la mujer de Calix, analizamos la situación y me dio la oportunidad que lo acompañara en la planilla de diputados por Francisco Morazán. Yo acepté porque, mire, licenciado, ya se está conformando la planilla de Calix. Ya, y también la... ¿Está completa ya o todavía no? No, 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 todavía falta porque falta definir unas negociaciones, pero ya para tercera semana de octubre ya está todo definido porque ya viene la primera semana de noviembre y la ley electoral les exige a ustedes tener todo completo. De los movimientos. Pero, mire, licenciado, yo he estado en oposición desde el día uno no solo con el Partido Libre, con el gobierno también anterior, denunciando todos esos abusos de autoridad y actos de corrupción. Yo he sido oposición dentro del gobierno alcachuleco como ahorita el gobierno libre. ¿Por qué? Porque creo que no me gustan las injusticias y que se aprovechen del pueblo andueño con su inocencia. Mire, tener un discurso, llenarle de esperanzas a la gente y no cumplirle, eso realmente merece un castigo. Ahora, abogado, dentro del movimiento de Cali, como usted me lo estaba mencionando, ¿qué fuerza tiene Salvador Nasralla dentro del conglomerado del Partido Liberal al final, en las elecciones internas, según su criterio o lo que ustedes han visualizado? No, la verdad, licenciado... ¿en qué porcentaje le va a estar llevando votos al Partido Liberal Salvador Nasralla? Mire, Salvador Nasralla, el caudal político fuerte que tiene Salvador Nasralla es el voto independiente. ¿Cuál es el voto independiente? Es aquella persona que va a votar solo a elecciones generales. ¿Por qué no va a votar a elecciones primarias? Porque ellos, recuerden que cuando una persona vota en elecciones primarias queda en el censo de cada partido. Y ellos, como son apolíticos, a ellos no les interesa la política, no quieren verse alineados dentro de una base de datos de un partido. Solo van a votar a generales porque ahí no aparecen en ninguna base de datos. Entonces, la fuerza de Salvador Nasralla es el voto independiente. Es el doctor, el ingeniero, el de clase media alta. Ahora, eso puede dar una sorpresa porque como usted me dice que no participan a veces en las internas pero sí participan en las generales. ¿Cuántos votos según su criterio arrastran a Nasralla? Bueno, en el PCH yo le puedo decir ahorita vamos a una elección pero en el PCH que ya ha habido y yo ya traigo un estimado desde el PAC, desde el PCH, digámoslo que el PCH bueno, para la alianza de Conceo Mara Castro Salvador lo que aportó eso fueron 200, 300 mil votos lo que él aportó nada más. 300 mil votos digámoslo siendo positivo. ¿En las generales ya en la alianza? No, Conceo Mara es lo que aportó 300 mil votos del voto independiente porque ellos no tienen estructura, no tienen consejos municipales, no tienen nada, simplemente son partidos pequeños que van a elecciones generales de un solo. Ok, entonces, en la alianza con el Consejo Mara Castro en las elecciones pasadas aportó entre 250 a 300 mil votos máximos. Ahorita vamos a ver con elecciones primarias dentro del Partido Liberal porque recuerde que Salvador ya lleva obviamente, como le dije, tiene dos departamentos que eso le van a sumar a él a los votos. Miren, le voy a hacer una pregunta, olvídese usted de Jorge Cálex de Salvador Marrala, hablemos solamente del Partido Liberal, según su criterio, según su criterio, en las internas, o si me puede también pronosticar algo para las generales, ¿cuántos votos cree que pueda obtener en estas elecciones el Partido Liberal con el apoyo de Cálex, con el apoyo de Narrala y con el apoyo que usted me dice que también los nacionalistas podrían ser que prestaran cierta cantidad de votos, ¿cuál sería la aspiración de un liberal como usted para las próximas elecciones? ¿Cuántos votos cree usted que podría sacar el Partido Liberal si ustedes así lo ven que está un partido resurgiendo nuevamente o está reviviendo nuevamente políticamente así lo han mencionado ustedes, ¿cuántos votos cree usted que verdaderamente puede obtener el Partido Liberal si usted lo ve como una posible opción de triunfo en las próximas elecciones? Bueno, y le voy a decir esto, lo que las autoridades del partido han pronosticado para estas elecciones primarias es tener un millón de votos, elecciones primarias entre todos los movimientos. ¿Eso sería como una meta? Una meta. ¿Un millón de votos en las internas? Sí, correcto, porque el Partido Liberal tiene más de 90 alcaldes y sumado a ellos son 900 mil votos, más el plus del candidato presidencial usted sabe que siempre jala también de otros partidos. Ok, entonces para las elecciones primarias las autoridades del partido estamos esperando un millón de votos, mínimo, mínimo, pero dejémoslo ahí. Ok, y si este pronóstico se cumple quiere decir que nosotros en elecciones generales ya con una alianza interpartidaria vamos a superar los dos millones de votos y no solo con el plus de que la militancia nacionalista va a votar por el Partido Liberal, no solo por eso. Sí, no, me refiero a los indecisos, los apolíticos. Es la enorme decepción que tiene el pueblo hondureño. Le voy a decir algo, ahorita está dando el fenómeno igual que el Fuerajó, el Fuerajó, ¿se acuerda de ese fenómeno? Sí, claro. Ahora también se está dando ese fenómeno y es que nueve de cada diez hondureños están inconformes y decepcionados de este gobierno. Van a ir a votar por sacarlo. Incluso, le voy a decir esto más, el pueblo hondureño le va a ir a dar el voto de castigo del Partido Libre y cómo se lo va a dar de esta forma. Que el pueblo hondureño ya sabe como el Partido Nacional no es opción, instaló una narcodictadura, ya sabemos todo lo que sucedió, entonces sabe que el Partido Nacional no es opción. Entonces, el voto de castigo es ir a votar a favor del Partido Liberal para sacar al Partido Libre del Poder porque no podemos dividir el voto, no lo podemos dividir porque si, por ejemplo, imagínense, ¿qué pasaría si Libre, por ejemplo, saca un millón de votos, por ejemplo, y el Partido Libre, el que sería el segundo, saca un millón cien mil, cien mil votos es muy poca diferencia y van a cuestionar el triunfo. Ocupamos duplicar o triplicar la cantidad de votos que saque Libre para combatir el fraude porque lo que ya se está presumiendo es que el Partido Libre está fabricando un fraude electoral porque sabe que democráticamente y elecciones transparentes no puede ganar. Palabras del abogado Héctor Pérez con quien dialogamos sobre el tema de las elecciones que es un tema que a todos nos interesa obviamente estamos ya frente a un proceso eleccionario tanto de primarias como después de generales. Vamos a seguir dialogando sobre más temáticas no nos cambien continúen con la señal de LTV esto es su programa de entrevistas La Palabra Ya volvemos Bien, gracias a nuestros televidentes de LTV por continuar en este su programa de entrevistas La Palabra hoy tenemos al abogado Héctor Pérez abogado penalista y también analista nacional sobre diversas temáticas hablábamos un poco del tema político antes de ir a la pausa quiero entrar un poco más en la temática bueno usted es abogado abogado penalista y tiene más expertise en el tema judicial ¿hace cuánto usted está en esta área de lo penal? Penalista penalista hace unos cuatro o cinco años pero yo he sido más que todo familia y civil es porque realmente el penal me llamó mucho la atención usted sabe que en los penales hay mucho estimatismo mucha situación entonces hace unos es peligroso abogado no 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 la verdad es que obviamente usted sabe que está tratando con gente sumamente peligrosa verdad pero obviamente si usted está bajo su principio bajo su ética creo que no habría ningún problema lo que pasa es que es que es que como se facilita todo ¿por qué dicen y disculpe porque no me lo dijo usted sino que me lo han dicho otra gente así no sé si tendrán razón que muchos se hacen penalistas porque es que es donde más pisto hay no obviamente o sea obviamente llevar un caso penal es sumamente más oneroso que un caso de familia por ejemplo una demanda de divorcio andan 10 15 mil empiras entonces por ejemplo ya una un cargo o un proceso judicial de penal de un narcom menudeo andan 50 70 80 mil facilito facilito pero lo que pasa es que usted sabe con quien está tratando que usted no un gado de familia por decirlo así un gado civil usted se puede dar el lujo de perder un caso ¿me entiendes? ¿cómo paga esa gente de abogados? ¿quién? cuando se lleva un caso de eso de narcom menudeo ¿cómo se justifica el pago? bueno la verdad es que el abogado no está obligado a poder o sea o sea por ejemplo esa es una pregunta que siempre me la he hecho por ejemplo o sea si yo defiendo supongamos yo soy un abogado penalista yo defiendo a una persona que le acusan de narcom menudeo y esa persona me tiene que pagar a mí 80 mil empiras 70 mil empiras o sea el juez a mí no le puede requerir no le puede requerir y a esa persona lo único que le puede requerir es que usted tiene que declararlo y pagar al azar su impuesto no 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 el hecho es no le pregunte al juez a la persona hey usted ¿dónde sacó el dinero para pagarle al abogado? no puede porque quiere decir entonces que si viene el juez lo cuestiona a usted entonces está dejando sin legítima defensa al imputado o sea no ese es un código incluso está un código hay algún artículo entonces que lo que protege no y no y no le digo por culpabilidad del abogado el abogado dice que uno no puede andar o sea como cuestionándole al cliente de dónde sacó el dinero no 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 pero no me refiero a ustedes me refiero al juez me refiero del juez con el imputado no es que el juez no puede meter no puede o sea simplemente viene por ejemplo usted es abogado tiene su cliente ahí que es un narcotraficante le pagó 5 millones sea en especies o en efectivo eso no es problema del juez y si viene el juez y le quiere recriminar eso entonces a él lo está dejando sin la legítima defensa porque posiblemente se puede ver que el juez está obstaculizando que contrate él un abogado para porque el juez tampoco y que tal que dinero es prestado de una gente que vende una propiedad lo que pasa es que es bien no pero es que es bien es bien complicado mire no pero ahí hay mucha tela que cortar porque es bien complicado pero yo le entiendo pero lo que le quiero decir es que es bien complicado porque si es un narcotraficante y de repente sale con 5 millones es lógico que ese dinero no es prestado independientemente el juez no está para cuestionar eso porque ahí tiene toda la razón estaría dejando también sin legítima defensa ahí tiene toda la razón y como uno y que tal que ese señor pero siento que siento que ahí hay un vacío legal no es que incluso de Estados Unidos o sea que Estados Unidos allá le pone al diputado una fianza y la fianza tampoco se no ni les interesa se cuestiona no no es cuestión no tal de que se pague no tal de que deje billete ahí más bien en Estados Unidos así es como se hace dinero ellos recuperan dinero con esa cuestión de la fianza abogado vamos quiero que me diga así de forma puntual que cree que le ha faltado a este gobierno para poder cumplir con todas aquellas promesas que se le hicieron pues al pueblo hondureño en campaña bueno mire licenciado la verdad que son muchas promesas que el partido libre ofreció y no ha cumplido casi nada ahora pero hay muchas cosas hay muchas cosas que de repente son son buenas no sé si usted las ha valorado a cuáles por ejemplo el tema de los contratos que se habían amañado en el congreso nacional en la década pasada los contratos de energía hablemos bueno las adendas son 18 21 adendas que todavía no se están negociando en las bancadas supuestamente hay dos casos grandes ahí que el partido libre se está coludiendo no quiero mencionar a las empresas que supuestamente la está beneficiando de una forma anómala y por eso en la oposición en el congreso están todavía negociando ok esa es una la reducción al combustible es subsidiario siempre lo están subsidiando todos los gobiernos lo subsidian entonces eso no es ninguna ayuda porque todos los gobiernos lo están subsidiando ok otro factor y a mí y es lo que yo le recrimino licenciado yo me acuerdo cuando la presidenta Somara dijo que cuando ella tomara posesión iba a eliminar el contrato de los peajes si o no se acuerda mucha gente se ilusionó porque mucha gente estaba incómoda con esta empresa COVID no es que todo el mundo imaginen que usted va a San Pedro son cuatro peajes cuatro es una ida y vuelta es una grosería también pero bueno entonces a mí lo que este caso específico con Partido Libre que dijo en promesa de campaña que iban a eliminar los contratos del peaje correcto ok pero no lo hicieron porque hay un contrato que ya los tienen bien amarrados pero el Partido Libre sabía que no iba a poder eliminar ese contrato porque los mismos diputados de Libre estaban ahí cuando se aprobó esos contratos de esas empresas entonces usted se da cuenta que ellos de una forma premeditada sabían que no iban a poder eliminarlo pero lo ofrecieron como promesa de campaña vea algo bueno porque no creo que todo sea malo ¿no? ¿de qué? del actual gobierno no el subsidiar todos los gobiernos subsidian los combustibles de las amnistías todos los gobiernos más bien se tardaron mucho en aprobar esa amnistía hay que tocar algo 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 positivo algo pequeñito ahí positivo supuestamente los fondos Banprovi están facilitando ¿verdad? que liberaron unos fondos Banprovi para darle más apertura a la gente que tuviera un acceso de prima para su casa claro ¿qué más podemos resaltar eso? la Sisi nunca vino incluso ¿va a venir la Sisi para usted? no, no yo hace un año y medio vengo diciendo que la Sisi ya no vino a Honduras pero todavía dicen que queda tiempo para que venga o sea me imagino que legalmente quedarían tres meses o ya no queda según usted no, es que la Sisi puede venir este año el otro año es que no hay problema lo que pasa que supuestamente en el periodo de la presidenta Xiomara iba a venir a instalarse la Sisi y ya empezar a ejercer la investigación mire solo solo para instalarse la Sisi ocupa seis meses ocupa personal ocupa instalación logística todo eso ocupa supuestamente los abogados internacionales asesores que van a venir a manejar la Sisi o sea solo de instalación ocupan seis meses ok pero aparte de eso ocupan definir en el Congreso Nacional lo que es el convenio cuáles son las facultades por ejemplo ahorita la presentación que fue a la ONU fue a la ONU supuestamente entregó al secretario Guterres lo que es un dichoso convenio pero eso no es un convenio es una carta informativa claro un convenio un convenio de 10 20 páginas donde se especifica las funciones las facultades cláusulas de rescisión o sea eso no es así nomás lo que es para que aquí le quieren venir a dar al pueblo alto con el dedo engañándolo otra vez más cuando el pueblo ya mismo sabe que este partido de gobierno ya no tiene el partido de gobierno se quedó sin opciones para rectificar para remediar así que el voto castigo viene y ese nadie lo detiene abogado gracias por haber estado con nosotros en esta noche como siempre pues quiero pues mantener la línea de nuestro compañero Raúl Morazán en este programa que él pues él hace siempre cinco preguntas al final del programa ya vamos a así que esté preparado porque me las conteste así en una palabra o una frase corta rápida lo primero que le venga a usted a la mente para saber cómo qué es lo que piensa usted sobre esta temática le escuché lo de la cárcel para usted ya no se hace la cárcel ahí dijo Rafael Sarmientos que al parecer no habían condiciones porque ya habían tres licitaciones fracasadas se hace la cárcel o usted cree que no 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 ahora están saliendo con una base militar pero no es un va a ser un elefante blanco que va a pasar factura por todo el resto de la vida al partido libre ya sea una base porque ahora quieren hacer una base ahora necesitamos una cárcel de máxima seguridad no no es que mire en Honduras vivimos un sistema un sistema penal represivo ocupamos un sistema penal preventivo o sea no al construir más cárceles estamos motivando a que haya más delincuentes a Bukele le ha funcionado a Bukele le ha funcionado si lo que pasa es que Bukele las cárceles que ha tenido metió o encarceló a todos a todos los líderes de las maripandillas o sea pero el hecho es que aquí al construir más cárceles estamos motivando más a la delincuencia diciéndole que hay más espacios para enjuiciar a delincuentes aquí lo que ocupamos es que la persona no llega a cometer el delito como por ejemplo vaya que haya una vacante de empleo para cada persona así estamos ayudando a que no haya delincuentes porque a veces la gente sale por necesidad a delinquir o sea imagínense yo soy padre ejemplo soy padre de familia tengo tres hijos como yo voy a ir a mi casa con las manos vacías con la niña de hambre no a veces eso no es duro es duro licenciado bueno gracias abogado Héctor Pérez por habernos acompañado muy interesante pues las apreciaciones tanto del ámbito político como del ámbito judicial sobre varias temáticas de interés nacional que hoy pues hemos podido platicar con el abogado Pérez aquí en su programa La Palabra para finalizar de forma breve contésteme por ejemplo corrupción en la Corte Suprema de Justicia impunidad Salvador Nasralla es un digamos que es un un nuevo político digamoslo así nuevo político partido Libertad y Refundación de excepción partido Liberal la esperanza para un futuro mejor Jorge Calix el líder que va a encabezar la renovación de la clase política Héctor Pérez próximo diputado ya sabía yo que eso se iba a decir que el nombre fue el hondureño gracias abogado Pérez y gracias a todos nuestros televidentes por haber estado en sintonía de la señal de LTV no nos no nos cambien pues a continuación continuamos con las noticias con LTV noticias estelares siempre a través de la señal de LTV y pues nos encontramos en otra emisión de este su programa de entrevistas La Palabra buenas noches no nos cambien no nos cambien no nos cambien Gracias por ver el video.